Informativos UMH, con Asunción Niñones. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Informativos UMH. Hoy, como cada día, les vamos a contar toda la actualidad universitaria, pero antes reciban el saludo de mis compañeros Judith Alcalá, el de Pablo Oliveira, los controles técnicos, y naturalmente el mío propio. Hoy es viernes, 22 de julio, y esto es Informativos UMH. Vamos con los titulares de la jornada. Entrevista. La empresa We on Glasses, ubicada en el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández, ha lanzado las primeras gafas de sol capaces de hacer selfies. Hoy hablamos con uno de los fundadores de este proyecto, Santiago Ambit. Ciencia. La UMH participa en el desarrollo de un método innovador para la remediación de suelos contaminados con cromo. Publicación. La universidad publica el segundo número de la revista Global UMH con la actualidad internacional de la institución académica. La empresa We on Glasses, ubicada en el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández, ha lanzado las primeras gafas de sol capaces de hacer selfies. Hoy hablamos con uno de los fundadores de este proyecto, Santiago Ambit, a quien saludamos ya. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Cuéntanos, Santiago, ¿cómo es esto de hacerse autofotos con unas gafas de sol? Nada, muy fácil. Nos dimos cuenta que ahora mismo los usuarios de gafas de sol, bueno, y siempre, ¿no? La gente joven las utiliza en festivales, en sus viajes y también en la playa, ¿cómo no? Y en todos estos sitios la gente se suele hacer fotos. Y como en nuestro ADN está realizar tecnología en las gafas, pues quisimos hacer un valor añadido a esas gafas. A las gafas normales que estás viendo en el mercado y que estos años están tan de moda, les añadimos un botón selfie para que te puedas tomar fotos. Bueno, y este producto cuenta con tecnología 100% española, ¿no? Pero háblenos un poco de ella. ¿Vamos a necesitar, pues bueno, algún tipo de aplicación? ¿Es necesario algún tipo de sistema operativo concreto? Sí, muy sencillo. Mira, utilizamos Bluetooth 4.0, que es un Bluetooth de baja energía. Y nada, se utiliza pues con iOS, con Android, es decir, con Apple, con Android, incluso con Windows 10. Funciona con todos los sistemas operativos, digamos, punteros ahora actualmente en el mercado de la telefonía móvil. Y es muy sencillo de utilizar porque no necesitas aplicación. No es necesaria ninguna descarga añadida a la aplicación, sino que con tu propia aplicación de cámara del propio terminal podrás... Le damos al botoncito y... Eso es. Es igual que un palo selfie, pero sin palo. Pero sin palo, claro. Sabes que el palo está prohibido en muchos lugares y además de eso pues se nos olvida cuando realmente nos queramos hacer esa foto. Pues es un engorro, ¿no? Tienes que llevarlo encima. Y nosotros pues lo que hemos creado son unas gafas de sol totalmente normales, igual que cualquier otra que puedes comprar. Pero tienes ese añadido de poder hacer o poder controlar la cámara del móvil a distancia. Entonces, ¿cuándo podrás hacerte fotos? Pues cuando realmente lo necesites, porque llevarás el disparador siempre encima. Y estas gafas además tienen otro tipo de funciones, ¿no? Háblanos un poquito de esto. Bueno, realmente las gafas que hemos lanzado ahora, su principal función es ser gafas. Gafas de sol. Claro. Y la segunda y secundaria es el poder hacerte selfies con la gafa. Esto es lo que hacen nuestras actuales gafas. No hacen más cosas. Sí que es verdad que hemos lanzado al mercado otro tipo de gafas. Sí, tenéis otros modelos. Pero queríamos hacer algo mucho más sencillo y con un caso de uso hiperdefinido. Que en este caso son, pues como te decía, gafas de sol que te permiten además hacerte selfies. ¿Qué ocurría con el anterior modelo? Que hacían tantas cosas que era muy complejo explicarle al cliente todo lo que hacían las gafas a través de una página web o a través de un distribuidor. Entonces, hemos querido simplificarlo todo. Algo más directo. Eso es. Pero en todos los sentidos. Lo hemos simplificado incluso en el precio. Para que no sea una barrera. Y nada, pues ahora el precio actual parte de los 19 euros. Y la pregunta hacia el cliente será, pues, la siguiente. ¿Por qué comparte una gafa sin botón selfie? Cuando unas con botón selfie cuestan lo mismo. Exacto. Y bueno, en esta campaña van a lanzar dos colecciones, ¿no? We on Square y We on Bubble. Pero para aquellos interesados, ¿dónde pueden encontrar estas gafas? Vamos a estar durante 35 días en la campaña de financiación a través de crowdfunding en kickstarter.com. En kickstarter, que es una plataforma de crowdfunding en Estados Unidos. Que es la más potente a nivel mundial. Y lo hemos hecho así porque queremos una difusión mundial y además detectar dónde está nuestro mercado. Sí, en España, en Estados Unidos, en Asia. Y esto nos lo permite, pues, esta campaña de financiación que vamos a lanzar. Además de eso, a través de nuestra web lo puedes encontrar. Claro. Muy bien, pues, queda dicho. Que vaya genial este nuevo producto. Y le damos las gracias a Santiago Ambid, fundador de la empresa We on Glasses, ubicada en el parque científico de la UMH, por habernos atendido hoy aquí en Informativos UMH. Gracias. Nada, gracias a vosotros. Y haceros muchos selfies. Claro que sí. Un saludo. Venga, hasta luego. Casi pasan seis minutos de las dos de la tarde. Seguimos en Informativos UMH contándoles que nuestra universidad participa en el desarrollo de un método innovador para la remediación de suelos contaminados con cromo. El profesor del área de edafología y química agrícola de la Universidad Miguel Hernández, Manuel Jordán, y la doctoranda del Departamento de Agroquímica y Medio Ambiente, Beatriz Rincón Mora, han desarrollado un método innovador para la vitrificación de un suelo urbano en un área contaminada que contiene altos niveles de cromo hexavalente. El trabajo ha sido publicado en la revista Journal of Geochemical Exploration de Elsevier. La adaptación metodológica se llevó a cabo por el investigador del Instituto Tecnológico de Tijuana, en México, Sergio Ballesteros, bajo la supervisión del profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Jesús Rincón. Esta metodología representa una herramienta potente y fiable para la inmovilización de este componente químico altamente tóxico en suelos contaminados. Más noticias. La Universidad publica el segundo número de la revista Global UMH con la actualidad internacional de la institución académica. El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la Universidad Miguel Hernández ha publicado el segundo número de la revista Global UMH, editada en español e inglés. El objetivo de esta publicación es servir de carta de presentación de la UMH y recoger lo más destacado de su actividad internacional. Este número incluye el proyecto de cooperación al desarrollo y voluntariado de la UMH en Ruanda a través de la figura del responsable del programa, Mariano Pérez Arroyo. Asimismo, destaca el proyecto Erasmus Plus K2 Jimsen, liderado por el catedrático de la UMH Enrique Roche y que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Del mismo modo, la revista recoge las impresiones de los estudiantes incoming acerca de la UMH y la implantación del programa Study Up Road para estudiantes estadounidenses. Y ahora, en verano, llegan las altas temperaturas y con ellas aumenta el uso habitual de las sandalias. Las utilizamos para ir a la playa, a la piscina o simplemente para dar un paseo. Pero, ¿hacemos un uso correcto de este tipo de calzado? El profesor del grado en Podología de la Universidad Miguel Hernández, Roberto Pascual, nos explica cuándo es aconsejable calzarnos con sandalias y qué problemas puede causar el excesivo uso de este calzado. El uso de sandalias durante el verano, de forma esporádica, para la playa, para la piscina, no es un calzado inadecuado. Pero su uso habitual durante 24 horas al día o todo el día que se esté de pie, sí que puede traer una serie de consecuencias negativas. Sobre todo, por ejemplo, si lo llevamos al tema de edad infantil, a niños, niños que tienen pies planos, el uso de este tipo de sandalias hace que el pie no se adapte perfectamente a la sandalia. Y si vemos andar a estos niños con este tipo de sandalias, parece que va la sandalia por un lado y el pie por otro. Y eso a la larga sí que puede producir que, por ejemplo, los pies planos de los niños puedan ser sintomáticos durante esa época. Pero nos pasa también en un adulto. Si nosotros estamos acostumbrados a utilizar un zapato de tacón, acostumbramos toda nuestra musculatura a que esté más corta. Si de un día para otro pasamos de utilizar 3-4 centímetros de tacón a utilizar una sandalia que es totalmente plana, toda la musculatura posterior nos va a decir que no estoy a gusto, que estaba más a gusto antes que me tenías más corta, ahora me estás traccionando, me estás enlongando. Entonces eso nos puede producir sintomatología a nivel de gemelos, sintomatología a nivel de tendón de Aquiles, tendinitis Aquileas. El uso idóneo es realmente cuando bajamos a la playa, cuando bajamos a la piscina, cuando vamos a estar, no para caminar, no para pasarse todo el día con ellas. Nada más, hasta aquí el informativo de hoy viernes 22 de julio de 2016. Nosotros volvemos el lunes a las 2 de la tarde con más información. Pasen un buen fin de semana.